Esta prueba la tenemos aquí. No fue un primer lugar, pero es una mujer llena de éxito ahorita y que le está yendo mucho mejor que a muchos de sus compañeros, sin que ofendamos a nadie, ¿verdad? Sin que se sienta criticado alguno. Pero eso también, Segunda Oportunidad también es una plataforma, como lo dice Leti, muy grande para artistas, que a lo mejor se quedaron en el segundo concierto, tercer concierto, y volvieron a renacer y a resurgir, y te das cuenta que son personas que tienen un talento, pero grandísimo. Y son súper talentosos, y eso es padre, porque nosotros disfrutamos mucho cuando hay plataformas donde puedes expresar lo que te gusta. Que dices, híjole, ahora me va a tocar cantar cada domingo y te motiva y te emociona preparar una canción para transmitírsela al público. Claro que como todo tiene su parte también difícil, como está la parte de los críticos, la parte del nervio escénico ahí. Luego que los críticos dan cada punto de vista y que te quedas, no, es que si cantó perfecto, ¿por qué estás diciendo que es un pésimo? Que uno porque cantaba, que no cantaba bien, el otro que porque no se veía bien, ya sabemos. Pero es gente que es experta, es experta en el rubro. Por ejemplo, a mí me encantan las críticas que daba Lolita Cortés, porque te decía perfectamente en dónde habías fallado. O sea, también de esas personas hay que aprender, no de, perdón, perdón, pero los críticos que estuvieron en Segunda Oportunidad, la verdad, no me agradaron del todo. No eran personas especializadas en el rango de la música o del canto, como tal una Lolita Cortés, un, este, López Gavito. A mí me acordó contigo, porque por ejemplo, lo que es dulce fue un ícono, un ícono musical. Sí, con un ícono. Ella sí te puede dar eso. Eso es de todos los viernes. Hágante cuenta, esos agarrones. No, pero, pero, aparte de que ganó este equipo amarillo Segunda Oportunidad, pues, ¿qué creen? Que Sebastián se nos fue al hospital. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío!